Hola, bienvenidos a mi noche. De Halloween, no tengas prisa porque todo llegará, nuestra Catrina tampoco tuvo prisa y mira cómo quedó. Bueno, después de esta introducción tan cutre, os explico, vamos a hacer este home decor para la noche más terrorífica del año. La noche de Halloween y nuestra Catrina o Clock ha llegado a tiempo para deleitarnos con el truco o trato. Pero, si quieres ver cómo la he realizado, quédate porque empezamos. ¡Hola, hola! Yo soy Maika de Volvorettas y Dragones y hoy vamos a hacer para este vídeo, en colaboración con la Tienda de las Manualidades y su marca sin logos, esta súper original y divertida calavera. Vamos a empezar cubriéndola toda con geso negro. Cubriremos bien todas las piezas y secaremos bien. Solamente he dado una capa, puesto que este geso es bastante cubriente. Con este precioso esténcil de sin logos, que se llama orgánico, y esta pasta de relieve, voy a unir, bueno, voy a dejar juntas la mandíbula y el cráneo para hacer todo de seguido. He limpiado el esténcil entre parte y parte para que no me quede manchado entre medias ninguno. Aquí la coloco en forma de rombo para que, de una sola pasada, me cubra el resto del cráneo que ya estaba, que le faltaba por cubrir. Secamos bien y ahora los huesos. Igualmente limpio el esténcil entre aplicación y aplicación. Y secamos bien. Ahora con este bonito papel de arroz, voy a cubrirlo. Y como veis, bueno, primero lo marco bien y con un pincel y agua repaso todo el contorno para cortarlo, puesto que voy a aprovechar el resto del papel y no quiero perder trozos por ahí. Bien, como veis, no he cubierto todo de blanco porque quiero que se queden marcados los surcos en negro. Ya sabéis que los papeles de arroz son transparentes o semitransparentes y siempre conviene para que salga el dibujo, siempre conviene poner una base clara para que se quede bien marcado. A mí principalmente no me interesa que quede el dibujo especialmente marcado, me interesaba el color, el color mezclado entre rosa, fucsia, etc. Y bueno, siempre queda un tono, siempre queda diferente que si lo pintamos, porque queda desigual. Por eso he querido utilizarlo de esta manera. Es un recurso que podéis utilizar con cualquier otro papel de arroz, si queréis que quede con un aspecto diferente al habitual. Vaya, marco bien bien con el pincel los surcos al repasar con la cola de decoupage y marco bien los surcos para que se note todavía más la parte que es más clara y la parte que es más oscura. Al haber pegado todo junto, ahora lo que hago es separar las dos piezas y cortar los huecos, tanto de los ojos como de la nariz, con el cúter. Les abro bien el paso para que cuando lo pegue los bordes, pues quede un poco mejor. Ahora lo que hago es lo que sobra del papel de arroz, lo remeto para adentro, me ayudo un poco con el dedo también, es más fácil quizás a veces para ajustar. Si no os importa mancharos los dedos, a mí no me importa realmente. Y así hago énfasis en todo el contorno de los huecos. Lógicamente los dedos no me entran en todos los sitios, con lo cual aquí lo que hago es utilizar estas paletinas de silicona que tienen en la tienda de las manualidades. Y tiene esta forma como de semirrombo y al tener punta lo que puedo es presionar con facilidad y poder ajustar a todos los rinconcillos. La verdad es que pensaba que no iba a utilizarlas mucho y bueno, de momento en este trabajo sí que estoy utilizándolo. Porque ya sabéis que muchas veces compramos las cosas más por capricho que porque le veamos en un principio una utilidad, pero luego realmente la tienen. Y pienso que las voy a utilizar bastante. ¿Veis? Como son blanditas, es blandita la paletina esta de silicona y tiene punta, pues me puedo remeter en los rinconcillos y ajustarlo mucho mejor. Queda perfecto. Aquí intento en un principio hacerlo con la paletina, pero al final con el pincel ya me va bien porque, bueno, no es lo mismo que un rincón. Ahí es más fácil de aplicar con el pincel. Secamos bien. Y ahora hacemos lo mismo con la mandíbula. ¿Veis lo fácil que se hace poderlo, o sea, hacerlo con la paletina de silicona? O sea, es que me encanta. Me encanta, es súper fácil. Porque incluso si quisiéramos lijarlo, esta zona sería bastante complicada para lijar. Así que me va estupendo. Corto un poco el exceso de papel para facilitarme la colocación. Y pegamos los bordes. Ahora con los restos del papel, como os he comentado antes, lo que hago es cubrir los huesos aprovechando al máximo esos restos. Y como es lógico y no tengo el trozo completo, lo que hago es que quito el exceso y lo coloco en la parte que me falta. Vuelvo a repetir, que veis, es que no tiro nada en cualquier huequecillo, coloco los trozos. Hago hincapié, como os he dicho antes, en marcar bien los surcos que ha formado el stencil al aplicarlo con la pasta de textura. En este caso, después de cubrirlo con la cola de copas, lo que hago es que elijo los bordes siempre hacia afuera para evitar que se levante el papel que hemos pegado. Y así queda cortado a ras del contorno de la pieza. Y en este caso queda más pulido y mejor. En el caso de la calavera no lo he hecho porque ya no lo iba a hacer en el lado de la nariz y los dientes, por eso no lo he hecho tampoco en el contorno del cráneo. Como veis aquí, hago lo mismo, con el único resto ya de papel que queda, como veis, prácticamente he utilizado el papel completo. Quito la parte de arriba para rellenar el resto que me sobra. La ventaja que tiene el papel de arroz es que lo podemos integrar cortándolo desigual y así no se notan las uniones. Lo secamos bien. E igualmente lo lijamos, quitamos el exceso cortando y lijamos con cuidado y siempre hacia afuera, hacia abajo. Bien seco es muy fácil de desprenderlo. Con este otro soporte diseñado por Nuneca para sin logos, voy a hacerle una base a nuestra calavera. Y lo que voy a hacer es, con una buena capa de pasta de grafito de finaber, cubrirlo. Como veis, de forma un poco desigual para darle cierta textura. Y una vez aplicado, lo que hago es dejarlo secar al aire. Ahora, con pincel voy a aplicar el mixtión, que es un adhesivo que no termina de secar del todo, siempre se queda como muy pegajoso. Y voy a marcar los surcos negros en diferentes partes. ¿Veis? Aquí y allá, porque cuando el mixtión se seca, queda como se suele decir o como se dice técnicamente, queda mordiente. Mordiente quiere decir que pega, pero sin pringar. O sea, queda para recibir algo, algunas otras cosas encima, algo que quieras pegar encima. En este caso, pegaremos flakes. Los flakes son estos, como el pan de oro, son copos, como copos de pan de oro. Y tenía esta idea en la cabeza y tenía que hacerlo. Ayudo para secar, el mixtión tiene que quedar transparente absolutamente. O sea, no se puede ver blanquecino, cuando se ve transparente es cuando está en su punto. Ahora con este trozo de acetato lo que voy a hacer es crear un fondo a uno de los huecos de un ojo. Si no lo grabé, es simplemente dar una pequeña capa al fondo de gesso transparente. Y ahora con la pasta de craquelar transparente, lo que hago es que con una espátula le doy una capa desigual y lo dejo secar al aire. Como os he dicho antes, lo que voy a hacer es con los copos estos de finaber, que son copos flakes, copos, copos, de pan de oro, de diferentes tonos. Lo que hago es que cubro, como no recuerdo y no quiero entretenerme en mirar en qué partes exactamente le he dado, pues lo que hago es que cubro un poco todo. Y me ayudo primero con un pincel suave para aplicarlo, pero luego al final cojo este que es un poco más duro, que es de estarcido. Y me ayudo para quitar el exceso y presionar en la zona donde está colocado el mixtión. Como veis, a la izquierda el hueso se ha quedado pegado en las partes donde di el mixtión. Y ahora hago lo mismo buscando en el resto las partes donde lo he aplicado. Os recomiendo que no tengáis abierta la ventana ni respiréis para evitar, bueno, ni respiréis mucho. Suerte que la Catrina no respira, porque si no la hubiera liado. Lo cubro todo con los copitos y eso, evitamos, porque son muy livianos, evitamos que nos vuelen y se nos quede todo llenito de copitos brillantes. Es que no queda feo, pero es un follón. Ahora con el exceso lo recojo con el rollito de quitapelos. Como ya me pasó anteriormente con el organizador de escritorio, el brillo excesivo del pan de oro, o los flakes, lo quiero matizar con esta pasta Distress Decadence, que es color café expreso. Y lo que hago, aparte de ayudar a darle un poco al contorno, un poco de oscuridad, es matizar ese brillo y que quede un poco más integrado, que no sea tan cantón el color. Como veis, marco bien el borde y paso por encima de toda la pieza para integrar tanto el borde como el interior. Y así le doy un aspecto menos psicodélico, si queréis que lo llame así, o lo llamo yo así, y queda un poquito más atenuado. La verdad es que el resultado me encanta. Ahora, una vez seco y habiéndose roto el craquelado sobre el acetato, lo que hago es darle con este Lindis, que es Moon Shadow Mist, y tiene un poquito de sombra marrón, sepia. Y veis, no solamente le da color, sino que le da ese brillo dorado que le queda también a la pieza. Como podéis ver. Queda súper chulo. Bueno, ahora yo tengo este relojito de hace muchísimos años, de estas cositas que tienes por ahí, que te encaprichas, y lo que voy a hacer es darle una capita de gesso transparente al cristal del reloj, con la única intención de que quede después viejuno. Simplemente le doy ese aspecto como apagado, y así le doy unos toquecitos por encima para que quede como rugoso. Porque no quiero que se vea nuevo, evidentemente. Ahora, como lo de alrededor es metálico, lo que hago es cubrirlo con imprimación, en este caso blanca, una imprimación para que lo que pongo por encima no salte. Y así, todo lo que pongamos encima siempre es mucho más fácil de aplicar sobre una imprimación que no directamente. Secamos bien. Y a continuación lo que hago es, y comienzo con un pincel que después cambio, porque la verdad es que no era fácil de aplicar con el pincel. Veis que he puesto un trocito de toallita, para no manchar la esfera del cristal. Y empiezo a cubrirlo todo con esta pasta que me tiene medio loca. Pasta de textura, de textura ferro, de Artist Decor, que es dorado antiguo, es brutal. Y entonces me ayudo, porque veo que con el pincel voy a tardar la vida y se me va a quedar fatal, con esta otra paletina, que tiene como un corte en ángulo, y me ayuda no solamente a estirar bien la pasta, sino también meterme por rinconcillos, y aplicarla mucho más fácilmente. Y así no me tengo que ayudar con la toallita, y no mancharé la esfera, porque con un lado liso, que tiene la paletina esta de silicona, controlo mucho mejor la aplicación de la pasta. Como veis, queda muy chulo. Y eso es lo que quería hacer, y os quería explicar antes, es que aplicando el gesso transparente sobre la esfera del reloj, ahora puedo aplicarle la tinta, y queda viejuno y chulo. ¿Veis? Aquí le he dado un poquito por detrás, he pintado todas las piezas a la parte de detrás de negro, de gesso negro, y le he dado un poquito al borde del acetato, para que quede un poquito como más integrado. Para colocar las piezas, bueno, ahora preparo la composición, que es como me apetecía colocar a nuestra muchacha psicodélica, y la quiero que quede como elevada, con lo cual lo que hago es que cojo tres trozos, con tres capas de cartón contracolado, le doy esa dimensión, y preparo las piezas para colocarlas a la figura, y luego pegarlas en la superficie del hexágono. Para ello utilizo el 3D transparente de Finnaver, porque no tengo el heavy body gel, lo estoy esperando que me llegue del pedido de la tienda de las manualidades que he hecho. Y este simplemente tarda un poquito más en secar, pero pega también muy bien, y si se sale al ser transparente no se ve, y es mate además. Bueno, aquí preparo primero uno, los huesos en el cruce, para poder colocar el resto, porque la pieza que manda donde voy a colocar todas las cosas son los huesos, para ver a qué altura tengo que poner el cráneo y la mandíbula. Porque si colocamos primero la pieza de arriba hacia abajo, al final nos puede sobrar o faltar espacio y no quedar armoniosamente colocado. Y así pues queda como tiene que quedar. También le pongo un poquito de alza, en este caso solamente un par de piezas de cartón contracolado, para ganar la altura que tiene un hueso montado sobre el otro. Aplico el gel medium, presionamos ligeramente, y queda nuestra catrina la mar de chula. Ahora colocamos como ojo un reloj, y el otro en el otro hueco. Queda súper chulo. No me digáis que no. Con estas chipboards de Snip Art, que hacen como estas hojas tan bonitas, las coloco al borde, y hago esta pequeña composición. No le he hecho absolutamente nada, las he dejado tal cual, puesto que es un cartoncillo blanco y ya me gustaba. Y ahora con este buquete de flores de Little Birdie, pues corono a nuestra catrina preciosa. Y las maderitas canallas, que siempre tienen la frase perfecta para nuestros proyectos, lo voy a decorar con los polvos de embossing, este tono de tonos de embossing del Indies, que son súper bonitos todos, da igual el que pongas, que siempre te queda precioso. Y le voy a dar dos capas, porque quiero que quede bien gordito, con lo cual seco, aplico de nuevo la tinta de embossing, y le doy una segunda capa. Secamos bien, deshacemos bien, mejor dicho, y veis, perfecto. Y es que esta muchacha una vez ya no tuvo prisa. Y ahí se ha quedado a la mujer. Con estos sentimientos transparentes de Sin Logos, he seleccionado estas dos frases que creo que quedan perfectas para la ocasión, y me he reservado esta tira del papel que hemos utilizado, de papel de arroz, la corté en un principio, porque la quería reservar para los títulos, y que quedará totalmente integrado con el resto del trabajo. Ajusto bien la medida, y lo que utilizo es una, bueno, lo envejezco los bordes para que quede mejor y no se vea blanquito. Y le pongo una base con cartón contracolado, puesto que el papel de arroz, evidentemente, es muy endeble para que se sujete el título. Lo pego bien y cortamos. Y ya está. Pegamos nuestros títulos y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, pues dame un like. Y si quieres que siga haciendo tutoriales como este, déjame un comentario. Y no cuesta nada, me ayudas a seguir creando contenido gratuito para ti. Comparte, si es así, como quieres que lleguen mis proyectos a otra gente, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno y poco más. Simplemente, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Adiós. Chao, 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 chao Gracias por ver el video.